Muy creativos y recursivos fueron los estudiantes del Colegio Industrial de Puerto Wilches al presentar los trabajos de Ciencias y Tecnología. Voy a hacer sodio, sodio, leche y colorante. Ahora le vamos a echar el colorante, le vamos a echar cada uno del puesto. El naranja, que ya hice el rojo. Y el verde, que es el último. Esperamos un ratico y vemos si ya está listo uno de ellos. Este es el rojo, ya está listo. Listo el rojo. El siguiente es el naranja. Listo, está listo el naranja. Y falta el verde, que es el último. Está listo. Sí, está listo. Está listo todo. Ya. Esta versión número 11 ha generado mayor participación en el estudiantado y todo ha sido posible por el apoyo de docentes y cuerpo administrativo para adelantar los trabajos de investigación. Muchas gracias al señor rector, al consejo directivo, a los profesores y que todos sean bienvenidos para que en los próximos años puedan ser mejor cada uno de nuestros eventos. El Colegio Industrial desarrolló ideas productivas siendo este municipio palmicultor y que desde temprana edad los jóvenes wilchenses se convierten en grandes emprendedores. Queremos decirle a todos que se vinculen en los próximos eventos. Es muy importante que la educación empiece a tener esos efectos que todo padre de familia quiere y que todo docente desea dentro de una comunidad. Esta puesta en marcha permitió reconocer el esfuerzo de los estudiantes quienes buscan hacer de la investigación, la ciencia y la tecnología una oportunidad para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!